Estamos aquí en compañía del senador Ciro Ramírez, de la alcaldesa de Socha, del director del INVIAS, socializando los proyectos de pacto bicentenario, especialmente la Ruta Libertadora, Belén, Socha, Sácama, La Cabulla, Paz de Ariporo, lo que va a conectar obviamente a estos cinco departamentos que fueron fundamentales en la independencia de Colombia. Por primera vez vamos a invertir 365 mil millones de pesos para pavimentar los 133 kilómetros que falta por pavimentar de una vía de 233 kilómetros. Esto se suma obviamente a los siete proyectos de pacto bicentenario y se suma a Compromiso por Colombia. Por primera vez el gobierno nacional está invirtiendo más de 3.3 billones de pesos en el departamento de Boyacá en vías, tanto en vías nacionales con pacto bicentenario como en vías terciarias. En vías terciarias estamos invirtiendo más de 530 mil millones de pesos. Estos son hechos, hechos del gobierno del presidente Iván Duque, que lo que ha dicho es que hay que concluir las obras de los colombianos y hay que conectar a los colombianos.